de manera inusitada relevan a la directora de comercio en la vía pública en Benito Juárez Beatriz Iterian y nombran a Alice Sareguán Blanco como titular de esa oficina. El cambio se dio desde el viernes pasado cuando le fue notificado a Iterian que sería relevada de su posición que duró dos meses aproximadamente, sin embargo de manera oficial sería hasta este lunes que se diera este veredicto. La visión es la misma, servir a la ciudadanía, en este caso pues a los del comercio en vía pública, darles todas las facilidades que podamos para que sigan desempeñando su trabajo, darles todas las facilidades para que también ellos puedan, es un modus vivendi ante la situación que se presenta aquí, en este caso en Benito Juárez, la dificultad para encontrar un empleo bien remunerado en una empresa. Mientras Alice Sareguán, quien fue suplente del regidor del PRD, Sergio Blores, dijo que conoce el funcionamiento de la oficina toda vez que había sido parte de comercio en vía pública. He tenido el gusto de trabajar en esta dirección con anterioridad, verdad no vengo a improvisar, si quiero comentario en esta dirección he sido inspector, he sido coordinador, he sido coordinador general y ahorita se me da la oportunidad de ser director de la misma, entonces no vengo a inventar ni a improvisar, conozco del tema, conozco del ramo y precisamente aquí voy a estar a las órdenes de toda la ciudadanía. Los rumores sobre la salida de Beatriz Iterian son varios desde que había tibieza en las funciones que realizaba y otra como pago de factura a Sergio Flores tras no quedar como candidato a la diputación. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.